Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Analizando la Fotografía D. En este caso vamos a analizar la fotografía de la fotógrafa Adi Dekel, una fotógrafa de tan solo 21 años, al menos eso es lo que pone en la descripción, que la llevo siguiendo durante varios meses y me gusta mucho su trabajo. Ella se especializa en fotografía de retrato y lo que hace básicamente es añadir un efecto de color muy interesante a todas sus fotos, haciendo que parezca una película de fantasía. Así que sin más, vamos a analizar su trabajo y como sabéis, siempre vamos a intentar buscar, a veces hay algún defecto que podamos mejorar. Bueno, aquí tenéis la página principal de la fotógrafa en 500 píxeles, ya sabéis que podéis ir a visitarla y a seguirla si os gusta mucho su trabajo. Y bueno, pues estas son las fotografías que suelo hacer. Como podemos ver, en general utiliza los colores muy bien para poder utilizar un contraste bastante interesante y así llamar la atención. No son colores súper intensos, pero son colores que casi todos pasan, digamos, a un tono frío, con lo cual consigue un efecto bastante interesante porque es lo contrario de lo que conseguimos normalmente en fotografía. Porque normalmente tenemos el sol y el sol lo que hace es que la luz siempre pase a ser más cálida. Es como, digamos, si hiciéramos la fotografía en sombra siempre. Bueno, en su caso, ¿no? Entonces, básicamente vamos a analizar unas 7 fotografías que tengo ahora mismo puestas aquí abiertas para ir una por una viendo cómo hace esto, si hay algo que podemos mejorar y demás. Vamos con la primera fotografía, que sería esta. Básicamente, en esta fotografía hay muchas cosas que ya se repiten de algunos fotógrafos anteriores, concretamente el fotógrafo macro que vimos hace una semana. En este caso tenemos la fotografía de una chica, ella solo fotografía a chicas en este caso. Y tenemos el desenfoque, cómo está por delante de ella y también por detrás. Tenemos el desenfoque aquí de una flor que tenemos aquí por detrás, que se puede ver exactamente lo que es, porque es una repetición, con lo cual no hace falta enseñarlo porque ya lo tenemos aquí y se sobreentiende que es lo mismo. Y luego por detrás tenemos también desenfoque. Esto lo que consigue, básicamente, es que sintamos que la chica está en medio de la naturaleza, que no es que la hayamos puesto nosotros ahí por ponerla, sino que simplemente nosotros la hemos capturado en medio de su entorno, ¿no? De esta manera le damos un toque más natural. Si nosotros quitamos este desenfoque que tenemos al principio, también este que está por aquí, que no se aprecia casi nada, y aquí hay un ligero desenfoque también, porque son algunas plantas que están por ahí, pero están más desenfocadas todavía, lo que hacemos es hacer una foto más artificial. Si nosotros añadimos este desenfoque, parece que estamos en medio de la naturaleza y la hacemos de manera más espontánea, ¿no? Como si fuera, pues eso, una fotografía más natural. Y bueno, como decía, el tema del equilibrio del color es una de las cosas que más destaca ella. Tenemos el tono verde de fondo, que es casi azulado ya, por el tema de llevarlo a un tono más frío, al igual que el rojo que tenemos aquí, que tampoco es demasiado fuerte. Y aparte de esto, pues básicamente se nota que la fotografía se ha tenido que hacer con un objetivo de calidad, porque la nitidez es impresionante, está bastante bien. Normalmente cuando hacemos fotografía de retrato, siempre os recomiendo que tengáis objetivos de una buena nitidez, y es, entre comillas, fácil conseguirlos, no son tan caros como puede parecer, porque los objetivos de gran nitidez están en focales fijas, y las focales fijas son los más baratos que hay. Si te compras un zoom de gran calidad, ahí te cuesta mucho dinero, pero un objetivo de focal fija, como puede ser un 85, un 50, un 35, un 1.4, un 1.8, pues a partir de 400 euros los puedes comprar. Entonces, bueno, tampoco son tan caros. Hay gente que le parecerá caro, pero eso realmente en fotografía es bastante barato. Y la otra parte es la composición. En esta fotografía tenemos, digamos, si la vemos a bote pronto así, podemos llegar a pensar que la composición está un poquito escasa por este lado de aquí. Es decir, aquí prácticamente no tenemos nada, ¿no? Eso es lo primero que podemos llegar a pensar. Pero luego, si miramos un poquito más hacia arriba, podemos ver esta flor que está justo haciendo el límite de la composición. Es decir, de aquí no podemos recortar más, porque nos cargaríamos la flor. A esto me refiero cuando nosotros hacemos una fotografía y tenemos que tener en cuenta, o muy en cuenta, el tema del recorte. Si nuestra foto se puede llegar a recortar sin perder información, quiere decir que la foto todavía no está bien. Le falta todavía, pues eso, un porcentaje de recorte, ¿no? Y eso lo valoran mucho los concursos. Si nosotros estamos enviando esta foto, el concurso la va a mirar y va a decir, bueno, quizás por aquí le falta algo. Pero luego van a ver arriba y van a ver cómo efectivamente está delimitando esa zona donde se puede recortar, con lo cual no puedes recortar más. Con lo cual la foto se queda así. Y la foto está bien, está perfecta. Así que el nivel de composición, cuando empiezas a verla, parece que hay un vacío por aquí y es porque la planta está más arriba de la línea de visión que tenemos nosotros. Básicamente por eso. Se puede corregir o se podría mejorar si la planta justo estuviera por esta línea o más cerca de la parte de abajo. Pero bueno, está bien, perfecto. Es una foto más natural y aún así cuida mucho la composición. Y es lo que tenemos que hacer en nuestras fotografías. Bueno, vamos a la siguiente fotografía. Aquí vamos a ver una fotografía más minimalista, típica foto que podemos hacer en nuestra casa básicamente y que tiene algunas cosas que nos pueden ayudar a mejorar en nuestra fotografía. Lo primero es que utiliza un fondo uniforme de un solo color. En este caso, pues tenemos un fondo, digamos, un tono azulado que prácticamente no tiene muchos degradados, solo por esta zona de aquí que vemos una zona más oscura en la parte de abajo y un poquito más clara en la parte de arriba. Pero digamos que es el efecto de la luz, de tener solamente una luz. Estaría mejor si fuera totalmente uniforme, pero también es verdad que le da más naturalidad el hecho de que tenga un poquito de degradado. Pero para nuestra vista básicamente es un color uniforme y un tono uniforme. Entonces nosotros lo que vemos básicamente es un tono uniforme que se rompe completamente con este círculo que está aquí y encima, digamos, el círculo por dentro tiene esta parte muy blanca que es el espejo de la pared de atrás. Este, digamos, contraste entre blanco y oscuro hace que nosotros vayamos directamente a ver a la chica que es la que está aquí y encima nos mira a nosotros. Con lo cual, nuestra vista lo que va a hacer es ir directamente hacia el círculo, entra dentro del círculo, ve a la chica, la chica nos mira y nos quedamos incautados por ella, ¿no? Nos quedamos mirándola más tiempo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos fotografía. Que siempre que nosotros queramos poner algún elemento en la fotografía, que ese elemento sea lo suficientemente fuerte como para que nos llame la atención más que todo lo demás. Si es lo que nosotros queremos, obviamente. En este caso, obviamente es lo que quiere ella porque no hay ningún otro elemento, solamente está el círculo. Digamos que es un efecto que nos consigue que nos quedemos ahí y no nos vayamos, que es lo que nosotros queremos hacer en fotografía. Pero, como todo, siempre hay algo que quizás podríamos mejorar. Y ahora os explico el por qué o el qué podemos mejorar. Yo creo que si ponemos una chica de piel más oscura, lo que conseguimos es más contraste sobre este fondo blanco. Lo que hace que tengamos un fondo de tono oscuro, fondo blanco y un fondo más oscuro. Aquí lo tenemos, pero tampoco es mucho. Es un gris clarito, digamos, ¿no? La chica es muy blanca de piel. Si ponemos una chica más oscura de piel, lo que conseguimos es más contraste todavía y por lo tanto llama más la atención. Y también esta rosa que tiene aquí se va a ver más porque la rosa es más clara que su piel. Ahora no. Ahora la rosa está más o menos a su nivel de luz, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, si conseguimos una modelo de piel más oscura, lo que vamos a conseguir es que todavía haya más contraste. Así que simplemente eso. He visto en sus fotos y casi siempre utiliza, digamos, modelos de piel clara, ¿no? Pero bueno, básicamente, que con una piel más oscura se puede conseguir un efecto todavía mejor. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí tenemos una fotografía también muy interesante a nivel compositivo y es que nosotros muchas veces podemos intentar modificar la naturaleza de alguna manera para que nos ayude a componer. Es una de las cosas que tenemos que hacer como fotógrafos. Hay veces que no podemos porque son rocas o lo que sea. Podemos movernos, pero no podemos manipular las propias rocas. Pero, por ejemplo, en esta fotografía ella no manipula los objetos. Lo que hace es que después en la postproducción lo que hace es seleccionar el color de los objetos que le interesa creando unas líneas que lleven directamente a la modelo. En este caso, como veis, esta parte de aquí de las plantas está oscura de las hojas. Aquí no se ve nada. Está todo en gris. Con lo cual nuestra vista se lleva simplemente al color que tenemos aquí. Y este color, casualmente, de las otras flores va directamente hacia ella, hacia el modelo, ¿no? Y donde más se nota el efecto es cuando siempre tengamos un desenfoque. Que es aquí que se nota ya un poquito que se nota que lo ha hecho seleccionando, ¿no? Pero bueno, obviamente, esto no puede estar así. No vamos a ver nunca este tono. Pero si lo ves así de primera vista tampoco te llama tanta la atención porque te llama muchísimo el tema del naranja. Entonces no te das cuenta de que aquí falta el verde, por ejemplo. No sé qué tono tendrá. Entonces, básicamente, con este juego lo que hace ella es llevar todas las líneas hacia la modelo que es lo que nosotros tenemos que conseguir. Una cosa que no me gusta tanto de esta fotografía es el tema de las mangas de la camisa. Yo sé que la chica, como veis, por aquí abajo están los brazos pero a primera vista parece que no tiene brazos o que se le ha ido fuera y realmente no aparecen en la imagen. Yo lo que haría es si no quieres utilizar estas mangas o sea, si las quieres utilizar porque también podrías, digamos, doblarlas, bajarlas y que simplemente sea con un cuerpo rígido, ¿no? Yo lo que haría, para darle más dinamismo a la foto es que abriera las manos así más o menos y las metiera entre las hojas, ¿no? De esta manera, pues eso conseguimos un poquito más de con el hecho de las manos y la vista conseguimos que la gente se centre todavía más en la persona aparte de ya con las hojas y demás, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que haría yo pero aparte de eso la fotografía está, como digo, perfecta. Bueno, ahora pasamos a la siguiente fotografía tenemos aquí una fotografía que está bastante interesante porque tiene un equilibrio de color pues bastante bien utilizado tenemos un tono rosa y un tono blanco que siempre quedan bien unidos o sea, quedan conjuntamente bien y luego tenemos para romper esto algún verde y algún azul por aquí pero hay una cosa que es la clave de la fotografía que es la lágrima que a primera vista puede que incluso no la veas y que la ves después y esta es una de las cosas que se tiene que ver a primera vista ¿por qué? os explico el tema del equilibrio que tenemos en la foto que es un... ella lo que quiere hacer o lo que yo pienso que quiere hacer porque claro, esto es interpretable de cada persona, ¿no? pero lo que yo pienso que ella quiere hacer es conseguir un equilibrio que lo rompas con la lágrima de la chica es decir, todo está muy tranquilo muy tranquilo, muy tranquilo ¡pum! la lágrima, ¿no? si tú eso lo ves después te quedas con una imagen un poco descompuesta porque estás pensando que la foto está bien equilibrada y luego tiene un aire que es un poco lo contrario y lo que te hace un poco perturbar tu visión, ¿no? sobre la fotografía entonces yo lo que haría es subir un poquito más las altas luces de la lágrima que tiene aquí para que llame más la atención y que a simple vista cuando vayas a ver la fotografía veas la lágrima más el equilibrio de color a la vez y no veas el equilibrio de color la foto y demás y luego te des cuenta de la lágrima, ¿no? entonces básicamente por eso esto quizás se consigue mejor si tienes una piel oscura perdón, una piel oscura porque básicamente lo que haces es que como es un blanco el reflejo de la luz si tienes una piel oscura pues se va a ver un poquito más si tienes la piel clara pues como ves no se ve demasiado lo puedes hacer en postproducción intentando subir más las altas luces de esta parte que es lo que haría yo pero básicamente por ahí es donde yo mejoraría el tema de la composición digamos y luego tenemos otra parte que es esta flor que se nos va fuera del encuadre que realmente como esto es una fotografía porque ella se nota es una fotógrafa que estudia la situación antes de hacer la foto como debe ser cualquier fotógrafo nosotros no vamos a un sitio esto es una cosa que quiero dejar clara los fotógrafos para la gente que empieza y demás los fotógrafos no vamos a un sitio y sacamos la foto los fotógrafos vamos a un sitio miramos el sitio nos vamos volvemos al sitio y sacamos la foto es decir antes de hacer la foto sabemos lo que hay en ese sitio o sabemos lo que queremos conseguir no vamos a un sitio y sacamos la foto sin más y ya está si haces eso tu fotografía nunca 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 va a ser tan buena como un fotógrafo profesional el fotógrafo profesional lo que hace es ir 20 veces a un sitio y sacar una foto como por ejemplo esta chica esta chica lo que hace a lo mejor pienso yo consigue a la modelo tiene una idea de la modelo que le gusta y empieza a inventarse ideas que puedan compaginar muy bien con esa modelo no es que tenga la modelo y saca la foto y se olvidó no está pensando mucho tiempo qué foto tiene que hacer entonces en este caso yo creo que la fotografía está bastante bien porque la tiene bien pensada ¿qué pasa? que hay algunas cosas como siempre que se pueden mejorar después pero bueno lo que decía el tema de la flor como es una cosa que tienes mucho que ya has pensado bastante tiempo atrás tienes que saber que esta flor se te va a ir o si la ves en un momento ese cortarla y ya está y te quedas con estos dos ramas y ya está porque tampoco digamos que hace que la composición se vaya un poco hacia la izquierda y si vemos también hay mucho hueco en la derecha con lo cual todavía más nos hace llevarnos hacia la izquierda pero bueno básicamente cargándonos esta flor ya conseguiremos la foto perfecta más subiendo la lágrima que tenemos aquí para que cree todavía más la fuerza esa de la mirada vale vamos a la siguiente foto aquí tenemos una fotografía en blanco y negro de retrato de frente bastante impactante que nos llama muchísimo la atención y aquí no voy a hablar de muchas cosas porque tampoco le veo demasiados fallos simplemente alguna cosita que creo que se podría mejorar el tema de la modelo es muy bueno la mirada te impacta muchísimo en eso sí la chica la fotógrafa consigue unas modelos perfectas para su fotografía y en este caso lo que podemos hacer es que bueno primero voy a hablar de las cosas buenas como digo la modelo y luego la iluminación el tema de la luz es muy importante cuando hacemos fotografía de retrato bueno en general pero en fotografía de retrato más todavía y como vemos tenemos un fondo negro y la cara de la modelo es la que está en blanco como siempre digo el ojo nuestro siempre va a ir hacia los blancos hacia las altas luces entonces si nosotros tenemos un blanco en algún sitio que no queremos o sea que por ejemplo ese sitio es el que menos importancia tiene en la foto pues lo que hacemos es que la gente se va hacia ese lado pero pierde importancia hacia el lado que nosotros queremos en este caso está muy bien puesto porque justo los tonos más altos están en la cara de ella que es justo donde nosotros queremos resaltar digamos la imagen lo que ella quiere conseguir con esta fotografía así que eso es muy importante entonces por esa parte muy bien la parte que yo simplemente mejoraría un poquillo el tema del pelo lo ha intentado hacer por esta parte de aquí si vemos está un poquito no tan negro como la parte de arriba pero aún así para mí le falta un toque más no estamos hablando de hacer un pelo blanco pero darle más luminosidad de alguna manera para que no se pegue tanto el pelo al fondo que depende de los gustos esto ya la modelo la fotógrafa puede decidir si quiere tener el pelo más pegado o no a mí no me gusta tenerlo tan pegado porque lo he dicho parece que la gente es incluso calva porque no sabes dónde empieza el pelo de dónde acaba entonces básicamente si haces un poco una luz de contraluz o en el post procesado elevas un poco esos tonos lo que consigues es que se vea un poquito más el pelo sobre todo en la parte de arriba aparte de eso no tengo nada más que decirle a esta fotografía vale vamos a la siguiente foto aquí tenemos una fotografía bastante interesante una fotografía difícil muy difícil de hacer de hecho yo nunca he hecho una foto submarina así que os imagináis lo complicado que es tenéis que tener equipo y demás y demás bueno básicamente primeras cosas que me gustan mucho de esta fotografía el momento es decir cuando hablamos de momento podemos referirnos a una foto natural donde está sucediendo sucediendo algo extraordinario que normalmente no lo vemos o una foto programada hecha por ti donde la persona que vea la foto vea que eso es muy difícil de hacer y que casi nunca lo ha visto en este caso yo creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar pero la foto está muy bien digamos que la mirada de la chica te da esa sensación de tranquilidad pero frialdad también a la vez y está todo en orden con lo que ella quiere que es el tema de la fantasía esta mirada de aquí es perfecta la modelo está muy bien elegida eso ya lo he dicho antes y el tema donde yo mejoraría un poquito la fotografía es en el traje de ella como veis el traje de la otra chica es totalmente blanco y el de ella creo que es blanco pero con el tema de la luz dentro del agua tiene ese tono más azulado yo lo que haría es que después en el revelado lo que podemos hacer es subir esos tonos haciéndolos más cálidos para conseguir el blanco la temperatura de color más blanca pero solamente aquí en el traje de ella para conseguir que el traje sea un poquito más blanco porque tan azulado se pega mucho con el tema del fondo pero como digo el tema de la fotografía está bastante bien los colores de las flores llaman muchísimo la atención porque son colores que se sobreponen sobre el frío es decir son colores más cálidos como vemos tenemos un amarillo tenemos un magenta son colores más cálidos que se sobreponen al azul y al blanco que tenemos y encima las modelos son de un tono tienen la piel la piel digo el pelo pelirrojo con lo cual lo que consigue también es eso tener un tono cálido que se contraste contra el fondo y conseguir una fotografía más interesante así que básicamente por el tema del color está perfecto lo único que cambiaría es el tema del traje hacerla un poquito más frío pero como digo es muy importante saber qué modelos escoger para cada fotografía porque es lo que te hace que en fotografía de retrato pases de tener una buena foto a una foto mala o una foto buenísima por ejemplo como en este caso vale vamos a la última fotografía aquí tengo una fotografía de una modelo cubierta por ramas y demás aquí hay varias cosas que quiero comentar a nivel positivo de la fotografía está muy bien como ya sabéis el tema del contraste de color tenemos el tema de que aquí hay muchos colores y aquí prácticamente ninguno esto hace que nosotros nos centremos siempre en donde esté el punto es decir si nosotros tenemos como en el círculo anterior tenemos una masa de color que es homogénea que es aunque aquí hay dos colores pero más o menos siempre es la misma son repeticiones y luego tenemos un punto que justamente está en el centro que es donde nosotros vamos a mirar más que justamente está en el centro y encima no tiene colores es blanco tiene ausencia de color lo que conseguimos es que nos impacte muchísimo es como tener es un negativo realmente porque tenemos colores oscuros por aquí y un blanco en el centro con lo cual conseguimos un negativo y los negativos llaman muchísimo más la atención que los positivos cuando hacemos una fotografía por ejemplo con un fondo negro y ponemos un punto blanco eso llama más la atención que si ponemos un fondo blanco y un punto negro ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a ver un fondo negro y sí a un fondo blanco entonces básicamente por eso es mejor hacer este estilo de fotografía siempre con ausencia de color en el medio en este caso la modelo es bastante blanca aparte también se le habrá hecho un post procesado para ampliar esta diferencia de color y la digamos iluminación al ella ser una cosa más o menos plana es decir tiene sus variaciones una persona tiene sus sombras y demás pero básicamente es más plano que digamos las plantas las plantas son pinchos que van hacia delante hacia atrás con lo cual tienen bastante desenfoque lo que conseguimos es que la luz sea muy plana en ella y conseguimos que ese blanco sea todavía más fuerte en ella y por lo tanto llame más la atención así que básicamente la fotografía está perfecta lo único que para mí podríamos mejorar es el tema del color de los ojos podríamos buscar con un tema de ponerle o bien en el post procesado que sería lo más normal o bien con lentillas ficticias podemos cambiar el color y hacer que sea uno de estos colores que hay aquí para que la foto ya sea equilibrada perfecta y con eso consigamos la foto de nuestros sueños digamos así que sin más pues básicamente estas son las fotografías de esta fotógrafa Adi Dekel que para mí es una de las fotógrafas de retrato con lo joven que a nivel de color hay pocas como ella he visto otros dos o tres pero quería traeros a ella porque creo que la composición que hace es muy sencilla entre comillas y muy fácil de entender también saber por qué hace el contraste de color de tal manera o de otra y creo que estas son cosas que nos ayudan a mejorar en nuestra fotografía y para eso lo traigo así que sin más espero que te haya gustado el vídeo si es así déjame un like suscríbete al canal recuerda darle a la campanita que si no YouTube no te recomienda los siguientes vídeos y nos vemos la semana que viene chao